Empezamos dándote la enhorabuena, Julián. ¿Cómo se siente una persona joven cuando de repente se entera de que forma parte de la lista Forbes como persona influyente de menos de 30 años? Tengo que decir que es un honor, es un orgullo estar en esta lista. Hace unos meses, de hecho, estaba hablando con mi socio qué pasaría si algún día estábamos en esta lista. Sería un granito y al final es un poco fruto del trabajo y el esfuerzo que hemos metido en este proyecto y se siente muy bien tener ese esfuerzo recompensado. En la línea donde tú naciste y hace ya unos años que te fuiste a Madrid, pero bueno, si sigues estando muy vinculado al municipio gaditano, sientes mucho orgullo. Cuando ven tus éxitos, la gente se alegra. Me imagino que eso también te reconforta. También, también, también. Y por supuesto, tener esa recompensa por parte de tu ciudad natal de la línea es algo muy bonito. Y por eso también es una de las razones por las que estamos siguiendo trabajando en la línea. También es cuestión de intentar devolver y seguir trabajando desde donde empezamos. Precisamente te iba a preguntar por eso. ¿Por qué estás hoy aquí, de nuevo en el campo de Gibraltar? Sabemos que tenéis esa antena en la línea, pero la idea es seguir trabajando y apostando. Efectivamente. Estamos aquí para presentar el centro de la cuarta revolución industrial que estamos desarrollando con Waisky. De hecho, mañana se realizará un acto presentando este centro que se quiere desarrollar en los próximos años. La estación de tierra que ya hemos instalado es el primer paso en este centro que se está desarrollando y la intención es seguir trabajando aquí. De hecho, FOSA será una de las primeras empresas en instalarse ya físicamente en la línea para empezar a operar en este sentido. Y la intención es materializar esto más allá de solo la estación de tierra, sino en otras cosas. Julián Fernández se hizo famoso, digámoslo así, por lanzar un primer satélite cuando era muy joven, casi un niño. Ha pasado ya un tiempo, han pasado unos años. A día de hoy eres un empresario con una veintena de trabajadores en unas oficinas en la Gran Vía de Madrid. ¿Cómo se lleva eso? Sé que es algo que no te gusta demasiado hablar de tu juventud, porque al final estás desempeñando un cargo serio y de mucha responsabilidad. Pero bueno, hay algo que no se puede obviar. No, no, está claro, la verdad no se puede obviar. Obviamente mi responsabilidad es dar la imagen corporativa y como administrador de una sociedad pues hay objetivos ya más serios y con mayor responsabilidad a medida que crece la empresa. Este proyecto empezó pues literalmente fabricando satélites en mi dormitorio, como un proyecto amateur y ahora se ha profesionalizado en una empresa que ya genera ingresos y que tiene un modelo de negocio sostenible. Yo creo que es algo muy gratificante ver que tu proyecto no es solo un proyecto amateur, no es solo un proyecto individual, sino que tiene la capacidad de llegar a la sociedad a nivel masivo y tiene la capacidad de llegar a la sociedad de una manera sostenible, creando pues un modelo de negocio que puede llegar a aún más gente. Entonces sí que tiene más responsabilidad y es algo difícil de llevar, pero muy gratificante. ¿Cuántos épicos satélites tiene ahora mismo Fossard Systems en el espacio? Y a un corto o medio plazo, ¿cuántos satélites queréis tener? A día de hoy tenemos seis satélites en órbita que acabamos de lanzar en enero con un cohete Falcon 9 de SpaceX, vamos a lanzar hasta 80 para 2024, es lo que se espera para ver esa cobertura en tiempo real de esa conectividad de la que estábamos hablando y la intención es crecer la constelación más, de hecho en un futuro podría haber cientos de estos satélites, esperamos que para 2025 unos 200, en órbita baja para esa cobertura y quién sabe en un futuro si podríamos llegar hasta otras zonas, bueno, una instalación lunar, por ejemplo, para dar cobertura ahí. Se habla del Internet de las cosas, es la función principal de esos picos satélites, pero es algo que la población de a pie no termina de entender. Hay incluso quien cree que va a servir para tener Internet en su teléfono. Explícanos, Julián, de una vez por todas y a ver si somos capaces de que todo el mundo comprenda para qué sirven tus picos satélites. Sí, 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 mucha gente nos lo pregunta, porque hay muchos datos técnicos sobre qué hace nuestra tecnología, pero ¿para qué sirve realmente? El Internet de las cosas es la conectividad a baja velocidad, no es la conectividad como la que conocemos con un teléfono móvil, es conectar dispositivos con muy poca información cada mucho tiempo. Pongo un ejemplo, pues una tetera que está conectada a un móvil y tú puedes encender la tetera o apagarla. Esa tetera no está conectada ni a Facebook, ni a Twitter, ni está haciendo gaming, sino que está conectada en una red. El Internet significa conexión entre redes. Pues imaginemos que en vez de ser una tetera, es un oleoducto o es una vaca en medio de una zona que no tiene conectividad. Y hace falta sacar de esa vaca una temperatura, un dato sobre el pulso cada hora para saber en qué estado se encuentra la vaca. Pues eso se puede enviar por satélite. Y en esas zonas sin cobertura, en zonas remotas, nuestros satélites dan conectividad. Todo lo que sea una aplicación industrial remota es el mercado al que nosotros servimos. Entonces, vuestros clientes potenciales podrían ser todo tipo de empresas, realmente. Nuestras aplicaciones son industriales y corporativas. Entonces, todo tipo de empresas que tengan necesidades de conectar dispositivos en zonas rurales. No es una aplicación que quizás se vea en el consumidor final. No es algo que nosotros digamos, bueno, el día de mañana voy a estar conectado por un pico satélite. No es algo así, sino que es más bien, pues mira, quizá Repsol o Endesa o cual sea la gran empresa que tenga activos deslocalizados en todo el planeta, pues pueda tener todos esos activos sensualizados. Cada torre de distribución eléctrica, un oleoducto, una vaca, en el ámbito de la agricultura, cada olivo. Es más bien una aplicación industrial, no del consumidor final. Julián, la empresa empezó siendo muchísimo más pequeña, ha ido creciendo, se ha buscado financiación, se han abierto rondas de financiación para conseguir accionistas. ¿Vais a seguir en esa línea? ¿Es necesario tirar de empresas potentes, económicamente hablando, para que vosotros podáis seguir trabajando? Bueno, aquí hay que destacar una realidad, que es que la I más D no funciona sin inversión. Todo I más D requiere una inversión inicial, un proyecto tecnológico no empieza de la nada y en ese sentido nosotros ya nos hemos financiado con otros métodos de inversión. Hicimos una semilla, que de hecho lo cubrió Andalucía Información hace un año y no descartamos que haya más financiación necesaria a nivel privado, en lo que hablamos de equity, pues para conseguir series A o posterior a financiar la empresa. Si es verdad que hemos tenido una buena facturación en el último año, hemos facturado cerca de un millón, esto ya es una empresa que está creciendo no solo a nivel de inversión, pero es algo que hace falta. Y por supuesto que vendrá no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y estamos trabajando con muchas empresas para ver cómo podemos hacer proyectos aún más grandes en realidad. Y simplemente para terminar, me gustaría preguntarte, de aquí a 10 años, ¿dónde ves a Julián Fernández y dónde ves a Fossa Systems? Bueno, yo espero verme en una situación en la que por supuesto estés feliz en lo que hago, que es ahora mismo lo que más me gusta, pues estar trabajando con tecnología, con picos satélites al final, independientemente de mi posición como administrador, a mí lo que me gusta es la tecnología que desarrollamos y por eso estoy aquí, entonces espero seguir en una situación en la que me guste lo que hago. Y luego a nivel de empresa, pues Fossa se quiere posicionar como líder en conectividad. Que el día de mañana una empresa quizás en vez de ir, pues ahí es pasada, toda telefónica como proveedor de conectividad, pueda ir a Fossa. De la misma manera que alguien entre en Facebook y quiera un grupo de empresa, pueda ir a una empresa y crear y tener su propia conectividad. Pedirlo online, tener su plataforma online para que le llegue a casa, lo instale, y sea un sistema único, una plataforma única de conectividad. Democratizar ese espacio y esa conectividad, que siempre lo hemos dicho desde el principio, para todo el mundo. Y esa es la visión que tenemos. Se verá en qué forma lo hacemos, pero esa es nuestra visión. Muchísimas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias. 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 Gracias.